Danixa Producciones presenta Conociendo a mi artista ¿Cómo estás Estrellita? ¿Cómo te va? Bienvenida Hola, ¿cómo están? Bueno, contenta Estoy contenta de poder conversar contigo Y poder también brindarles un poquito de mi talento Tal lindaje del norte que de verdad los extraño muchísimo Ya que hemos dejado de cantar La mayoría de artistas Pero vamos a volver con fuerza Y vamos a ir al hermoso Piura Como siempre Disfrutar de todo, de la gente La comida, de la música Así que, felices ¿Dónde estás? ¿En Lima? ¿O estás en tu tierra? No, estoy en mi tierra ahorita Ah, qué bueno, caramba Dime, ¿cómo vas con Buenos Sentimientos? ¿Es tu estrella? Con Terrence Vimos trabajando Obviamente todo por interno ¿No? En nuestras casas Haciendo todo lo mayor que posible Porque incluso vamos a retornar Con los conciertos virtuales Así que Espérenos La gente que esté preparada Porque venimos con todo Qué bueno Muy joven participaste De la cumbia Estoy enterado De que saliste del colegio Participaste del casting de Corazón Serrano Y quedaste Cuéntanos Sí, en realidad Apenas cumplí los 16 años Yo tenía ya pues Primero Metas Pues no De que quería estudiar una carrera Pero bueno Pero bueno Lamentablemente Cuando tenía Pues no la economía suficiente Para poder Este Ir a una universidad Entonces Mi sueño también Ha sido ser cantante Y justo se prestó la oportunidad Bueno De Del casting de Corazón Serrano Y fui con mi papá A un casting Donde había un montón De chicas Guapas Hermosas Con un voz espectacular Y pues quedé yo ¿Eso fue hace Seis años? Hace seis años Exactamente ¿Tu primer tema En Corazón Serrano ¿Cuál fue este? Mi primer tema Fue Decidí vivir sin ti Un pedacito Acapella ¿Podrás? Claro que sí Vamos Decidí Que voy a seguir Mi vida Sin ti Decidí Que no necesito Tu amor Para vivir Yo sin ti Te juro Que voy a ser Muy feliz Salud Del abismo En el que por amarte Yo caí Si fuerzas Me sobraron Para amarte Así mismo Sobrarán Para olvidarte Siempre te creí Imprescindible Hasta yo llegué A creerlo Por estúpida Ignorante De que intento Falso amor Y te di Corazón Bueno ¿Te gustaría A futuro regresar A Corazón Serrano? No Bueno En realidad No porque No porque No sé Tenga algo Contra ellos O tenga una enemistad Con No para nada O sea Yo creo que esas cosas Ya quedaron En el pasado Incluso Yo aún Todavía Sigo Sigo hablando Un poquito No mucho Obviamente No soy su amiga Música De Irma Pero Ahorita Pero Si aún Lo sigo deseando Lo mejor Y siempre va a ser así Porque Simplemente Tengo muchas necesidades Para conseguir Muchas cosas Por hacer Y creo que Solo Lo estoy haciendo Lo mejor ¿Piensas en alguna oportunidad Quizás terminar Tu vínculo Laboral Con Puro Sentimiento Y quizás Lanzarte como solista O hacer algún dúo Con Tommy Bueno Es una Es una propuesta Que de verdad A cualquiera le gustaría ¿No? Yo también Me gustaría Ir a otros países Como Como Estrella Así que No lo descarto Porque Si Me gustaría crecer Así que Ahorita lo estoy haciendo Con Puro Sentimiento Tengo muchas cosas Por hacer Con la agrupación Y estoy feliz ¿No? Por la oportunidad Que me dan Por todo el Por todo el apoyo Que me han brindado Los dueños La empresa ¿No? Pero sí Claro Obviamente Más adelante Pensando en mi futuro Tendría pensado Que sí Dime En el amor ¿Cómo vas con Tommy? Súper bien Claro que sí Súper bien Quiero hacerte una pregunta Estrella Entonces tú estás En Pacas Mayo Entonces tú lo has traído De Lima a Pacas Mayo Pues ya lo vi ¿Ah? No, no, no O sea Vino pero Pero un par de días Porque ya él tiene También cosas que hacer Yo todavía Siento de que Tengo que quedarme Con mi familia Un poco más Hasta que acabe Todo esto ¿No? Obviamente siempre Con los permisos Porque yo también Quisiera regresar a Lima Pero no se puede Ya más de dos personas Creo Es un poco complicado Por eso que Tiene que sacar Un permiso Para poder viajar ¿No? De uno Así que por el momento No me puedo regresar ¿Tal? Sí, sí Estrella Te comprendo No te preocupes Lo tiene bien guardadito Ahí, ahí lo tiene Cuídalo bastante ¿De quién es el que posterga la boda? ¿Tú o él? Porque a mí me ha dicho Tommy De que tú eres No, es el destino Creo Lo que pasa es que Siempre pasa algo Con el tema De la boda Y creo que Creo que Por algo Pasan las cosas ¿No? Porque Sí Hay cosas que hacer Con nuestras carreras Con nuestras vidas ¿No? También Este No hay apuro En cuestión de casarnos Antes creo que sí No sé por qué Pero Creo que estamos súper bien así Todo su tiempo ¿No? Aparte que Todavía soy una guaguita Y mi mamá no quiere Lógico Ya le decía Robacunas a Tommy Cada vez pasada Ya me imagino Estrella ¿Qué canción Con qué canción te quedas Que serviría Para que Pueda resumir Tu Tu personalidad De todas las que has hecho ¿Por qué? Todas las que he hecho A ver A ver No sé Es que en realidad Hay muchas canciones Que me identifican No en el sentido De que haya sufrido Por amor Nada Porque bueno Menos mal que no he sufrido Por amor Todavía Todavía Pero No todavía Esperemos que todavía Que no Pero A ver Sería Si saben Como pongo Para que me invitan No porque no tomo Sarcásticamente la canto Pero no No tomo Cuatro mentiras ¿Será? Es que me gustan las canciones Alegres Si Tremenda canción Tremenda canción ¿Qué es lo que Lo más loco Que han hecho por ti En el amor En el amor Sí Que te han sorprendido Que lo más loco Que te han hecho ¿Qué te han hecho? Tomi Pues Que Bueno Una vez Antes cantábamos Pues obviamente Corazón Serrano Y Era Tomi Estaba Pues en Un tiempo Estuvo en la orquesta Papilón Y bueno Como Papilón Y Corazón Serrano Siempre andábamos Juntos En todas las giras Primero tocaba Papilón Luego Corazón Serrano Y entonces Cuando Tomi Estaba en el escenario Mandó a comprar Un Sprite De Esos que se pintan Esos grafiti Y en el escenario Había como Una pasarela Y todas las personas Estaban ahí Pues mirando Y entonces Tomi Mandó a comprar Y en En medio De la presentación O sea Donde toda la gente Estaba viendo Fue un corazón Y en grande En la pasarela Y entonces Estaba como que Ay Que bonito No sé qué Y entonces Yo no sabía nada Y yo entonces No sabía nada Hasta que Hasta que subió Pues Corazón Serrano Y vi toda esa sorpresa Y Guau Y que Pero Ay Y la gente Uy Que bonito Sonrojada No de verdad Sí Súper Súper amoroso Preguntas ping pong Así rápido Mi querida estrellita Respuestas cortas El amor El amor Familia Tommy Portugal Novio Compañero Mejor amigo Lima o Pacasmayo Pacasmayo Con picante O sin picante Sin picante No me gusta Frío O caliente Caliente Verano O invierno Verano Sí Corazón Serrano O puro sentimiento Puro sentimiento Gracias Estuvo con nosotros Estrellita Torres Gracias de verdad Estrellita Un beso Hasta allá Hasta donde te encuentres Aquí en tu secuencia Conociendo a tu artista De Tanixa Producciones Gracias mi querida Estrellita Hasta la próxima Gracias 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 Adiós 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 Adiós